Pero rápido, contenta de ver, bueno, un tumulto de gente con tu papá, ¿cómo te sientes de verlo tan exitoso? Y bueno, ¿cómo lo quiere la gente, verdad? Me encanta, me encanta cómo lo quiere, me encanta que no hay gente, amiga o persona que me diga me recuerda muchísimo a mi papá, como que a todos les recuerda a su papá. Oye, ¿cómo vas tú con tus proyectos? Tú eres, obviamente, lo de radio por internet, las plataformas, ¿has tenido como mucho trabajo por ahí? Sí, ya estoy por sacar en noviembre mi taller de neuroabundancia online y tengo también ya una gira establecida para mi retiro de Escribe tu Vida en Tulum y en varios lugares de la República. O sea que hay mucho trabajo ahí en ese sentido. Sí, gracias a Dios. Oye, pero la posibilidad de que vayas a la televisión, lleves estos proyectos, ¿cómo ha estado? Porque al final creo que las redes sociales y el YouTube es una buena plataforma también para ti, ¿no? Sí, pues ya tenemos un proyecto precisamente para una serie que tiene que ver con estos temas, pero ahorita no puedo decir nada más, pero sí, cada vez hay más gusto. Perfecto, te dejamos en casa. Cuídense.